Margarita Rosa rompe el silencio por corrupción dentro del gobierno Petru y pide que caigan todos. Un nuevo escándalo de corrupción rodea al gobierno nacional, luego de que Sneide Pinilla, el subdirector de la UNGRE, reveló en semana los presuntos sobornos que recibieron Iván Name, presidente del Senado, y Andrés Calle, presidente de la Cámara, para sacar adelante las reformas de Gustavo Petru. A través de su cuenta de X, Twitter, la actriz Margarita Rosa de Francisco compartió su opinión sobre lo que está pasando en el país y aseguró que el mandatario tiene una responsabilidad política en todo este asunto. Asimismo, pidió que caigan todos los culpables. Claro que el presidente tiene responsabilidad política por haber nombrado a Almeda. La ha asumido poniendo en el cargo a Carlos Carrillo, a quien no le va a temblar la mano para denunciar hasta a miembros del propio gobierno si es preciso. Si Gustavo Petru no llega al poder, no se hubiera destrabado la trinca en la fiscalía, señaló inicialmente. Luego, sentenció, la corrupción no tiene partido. Se mete en todo. Ojalá caigan todos los involucrados, ya sean del pacto, del verde, de donde sea. El presidente tiene que demostrarnos a los que seguimos creyendo en su proyecto que sigue siendo enemigo de la corrupción, aun si los actores son sus familiares.